luego de la descarga procedemos a la instalación y ejecutamos como administrador para no tener ningún inconveniente le damos sí en esta pestaña nos sale y seleccionamos uno de los cuatro idiomas que tiene este programa que por cierto es un software libre que puede utilizar gratuitamente y le damos mes mes siguiente usted ubica en el archivo para la instalación ok aquí creamos un acceso directo mes esperamos si le damos mes esperamos la instalación y listo ahí está tenemos nuestro compilador esto es esencial para probar cualquier software que tengan en mente para programar ahí está tenemos listo 2 2 3 5 5 6 6